Vamos a ser turnos de Ana Luisa Ganusa, que nos presentas un reportaje sobre los riesgos cardiovasculares. Vamos para allá. ¿Qué tal amigos de Expreso de la Mañana? Yo soy Ana Luisa Ganusa y el día de hoy estoy muy bien acompañada. Yo sé que a todos ustedes les va a encantar esta entrevista porque me acompaña la doctora Mariana Zainos. Gracias por estar aquí en Expreso de la Mañana. Al contrario Ana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto tenerte aquí porque hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante que es acerca de los riesgos cardiovasculares. Para la gente que nos está viendo, primero en general, ¿qué tiene que ver una enfermedad cardiovascular? ¿Qué es lo que implica? ¿De qué se trata? Los riesgos cardiovasculares para fines prácticos van a ser situaciones que incrementan las probabilidades de padecer un evento justo cardiovascular. Principalmente una enfermedad arterial, coronaria o por supuesto un accidente cerebrovascular. Entonces es muy importante saber qué nos va a condicionar a que esto se incremente en nuestras probabilidades de sufrirlo. ¿Cuáles son esos riesgos y en qué momento uno se puede posicionar en alguno de los mismos? Tenemos riesgos cardiovasculares que podemos definir en riesgos modificables y riesgos no modificables. Los riesgos modificables son la edad, el sexo, los antecedentes heredofamiliares por supuesto principalmente. Y claro, ¿cuáles van a ser los modificables y en los que me quiero enfocar muchísimo con tu audiencia el día de hoy? Es en estos porque todos están en nuestras manos poderlos quitar. Va a ser enfermedades que ya tenemos concomitantes como hipertensión arterial sistémica, disglicemias. Ojo, no necesariamente diabetes. Desde una disglicemia, es decir, una alteración en glucosa ya se consigue un riesgo cardiovascular. Es muy importante el tabaquismo. Es mucho más probable, fíjate, aquí te voy a dar un paréntesis, es más probable que se infarte un paciente fumador, aunque sea joven, que un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico. Entonces, ojo con el tabaquismo. También el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Vamos a recordar que al hacer ejercicio no solamente nos ayuda a estar en forma, también entrena el corazón y esto disminuye resistencias cardiovasculares. Doctora, ¿usted qué recomendaría a todos los que nos están viendo en Expreso de la mañana para evitar estos riesgos cardiovasculares? Lo principal va a ser, como bien dijo Ana Luisa, un estilo de vida saludable que incluya, por supuesto, actividad física. Vamos a recordar que, como lo dije muy al principio, el hacer ejercicio disminuye resistencias cardiovasculares. Entrena el corazón, por así llamarlo. Además que disminuye la hipertensión. Lo segundo, pacientes que ya tengan patologías establecidas como hipertensión, diabetes, dislipidemias, corregirlas. Es importantísimo un chequeo oportuno. ¿Por qué? Porque si no, no sé si tengo hipertensión. La disglicemia, la glucosa, es importantísimo tenerla controlada. No esperar a ser diabéticos. Voy a aventarte un dato curioso. La principal causa de muerte en diabéticos son los infartos, no es la insuficiencia renal. Entonces, ojo por aquí. Y es otro mecanismo de acción por el que tapa arterias, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa para todos los que nos están viendo en Expreso de la Mañana. Ya lo apuntamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya nos lo dijo la doctora, que además es una experta en el tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Luisa. Y de verdad que un gusto siempre que me invites porque tienes temas padrísimos. Muchas gracias a ti, doctora. Y nosotros regresamos al estudio de Expreso de la Mañana. Expreso de la Mañana